Pekín, la sonda china Chang'e 4 hectáreas comenzado a realizar investigaciones científicas programadas por distintos países en la cara oculta de la Luna, a donde llegó con éxito por primera vez en la historia el pasado día 3, la Administración Nacional del Espacio de China, ANEC, informó y de que se han puesto en funcionamiento el detector de radiación de neutrones, diseñado por Alemania y a bordo del módulo lunar, así como el detector de átomos neutros, desarrollado por Suecia y que está a bordo del vehículo explorador. La información que estos aparatos consigan recopilar se enviará a la Tierra a través del satélite Kekiao que actúa de pantalla entre la cara oculta de la Luna y los centros de control terrestres. Y será objeto de estudio de científicos tanto chinos como de otras nacionalidades, indicó la ANEC, además, la Chang'e 4 transporta Un aparato de medición de radio de baja frecuencia desarrollado por científicos holandeses, así como una fuente de calor de radioisótopos creado en colaboración entre China y Rusia, esta última ayudará a que la sonda china soporte las frías noches lunares De una duración de 14 días terrestres durante las que la temperatura puede caer hasta los menos 180 grados centígrados La Chang'e 4 está compuesta por un módulo de alunizaje y un vehículo explorador, que ha sido bautizado Yutu 2, en La mitología china, Yutu, significa, conejo de Jade, la mascota de Chang'e, una diosa que vive en la Luna, la Chang'e 4 tardó poco menos de un mes en llegar a su objetivo Fue lanzada el pasado 8 de diciembre, entrando en órbita lunar 4 días después y efectuando su alunizaje el pasado días 3 a las de China 2 y 26 de la madrugada GMT, el programa Chang'e comenzó con el lanzamiento de una primera sonda en 2007 Y desde entonces se han llevado 4 aparatos más al único satélite de la Tierra El objetivo final de este programa es una misión tripulada a la Luna, aunque no se ha fijado la fecha y algunos expertos la sitúan en torno a 2036 Y El primero Dios 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 Son Do vrai El primero Dios